Yo también quisiera decir algo. Propongo un brindis por Gumbus. Consiguió un empleo en Afión. Así que salud. ¡Pajaro! ¿Qué, era secreto? ¿Qué, era secreto? Nunca tendrás éxito si sigues lastimando a la gente, hija. No se enoje con bajar, querido padre. Mehmet iba a enterarse tarde o temprano. Abuela, nosotras lo hacemos. No hay problema, cariño, no es nada. Estoy tan vieja. Está bien. ¿Qué te pasa, Rukille? No puedo evitarlo. Esto no está bien, me vuelves loca. Piénsalo bien, Gumbus. ¿Por qué te niegas? Tu abuela estará feliz si tú estás feliz. Sigue negándolo. Me voy a dormir, tengo mucho sueño. Espero que la canción después de esta sea para ti. La vida te hablará. ¿De verdad crees en esas cosas? Ay, mi Dios, ¿no tienes nada mejor que hacer? Qué bonita canción sobre Estambul, ¿verdad? No tengo nada más que decir que descanses. No tengo nada más que decir que descanses. Me voy a dormir, ropa,acceptable no simple.